¿Qué es lo que hago? Con la palanca, giro hacia la derecha, tengo el motor del 100% y me alineo con la referencia. Una vez que me alineo con la referencia, ya tengo la velocidad porque bajé la nariz. Entonces, empiezo a cerrar y ¿qué miro? Miro el indicador de G que está acá. Pongo 4,5 G. El velocímetro está en 459, que son unos 900 kilómetros por hora, y empiezo a cerrar. A medida que cierro, la velocidad va bajando. En vez de mirar a las punteras, que no las veo, que miro el horizonte que está acá. Que voy por un meridiano, en este caso 0,90, 90 grados. Cuando salga para el otro lado va a ser 270 grados. Entonces voy cerrando, cerrando, cerrando. A medida que voy perdiendo velocidad, le voy aflojando. Porque si cierro tanto, el avión no resiste tanta G y voy a entrar en pérdida. Cuando estoy en invertido, miro para atrás y veo, estoy como Mariana de la Walsh en el mundo al revés. Veo todo al revés. Es decir, el horizonte está abajo y yo estoy pata para arriba. Y sigo cerrando. En la salida, a medida que el avión va embalando, va ganando velocidad, voy cerrando más fuerte. Regulando para que a la salida salga con la misma velocidad. Eso es un riso y el resto muy parecido. ¡Vamos a formar!